Hola chicos, las temperaturas en la ciudad de Nueva York han estado más alta de lo normal, pues hoy yo hice la tarea de traerlo a ustedes a un oasis en el medio de Times Square. ¡Veamos! Si te encuentras en el centro de Manhattan y quieres escapar del calor de la ciudad o simplemente tienes ganas de absorber unos rayitos de sol frente al agua, hay un nuevo oasis en la esquina de la séptima avenida y la calle 40 en Times Square que te transportará a un paraíso tropical. Bienvenidos a Margarita Bill. El Margarita Bill Resort Times Square es uno de los hoteles más nuevos de la ciudad. Donde seas o no seas huésped, puedes comprar un pase por día y disfrutar de sus restaurantes y bares al aire libre, unas vistas espectaculares y la única piscina temperada en todo Times Square. Y aparte de su grandiosa piscina, en una de sus terrazas, puedes venir el 31 de diciembre a ver la bola caer. Si dudaban que Nueva York es la ciudad que lo tiene todo, ahora se puede ver una obra en Broadway, pasear por Central Park y nadar en una piscina bajo el sol, todo en una misma tarde. Chicos, yo regreso con ustedes hacia los estudios porque me voy a quedar en esta cabana disfrutando de Margarita Bill Times Square. ¡Suscríbete al canal!